La fuerte revelación sexual de Maru Botana La cocinera contó detalles de su intimidad con su esposo Bernardo Solá y reveló en qué insólito lugar tuvieron relaciones sexuales. Entérate, en la nota. . Maru Botana habló, sin pudor, de su intimidad con su esposo Bernardo Solá en Podemos Hablar. . Durante el ciclo, la cocinera reveló que tuvo sexo con su pareja arriba de un caballo y sorprendió a los televidentes y al propio Andy Kuznettov. . . Me divierto mucho con Berni, muchas buchas, caballos, comenzó Maru. . . Y explicó con muchos detalles, Bernie es muy loco y calentón y le va cualquier cosa. Una vez fuimos a su campo en Córdoba y anduvimos en caballo. . . De repente me agarró porque su fantasía era hacerlo ahí y bueno yo me entrego, dale que va, sí. . . En ese momento, el conductor le consultó si no fue complicado hacerlo sobre el animal. . . Él hace cualquier cosa, la tiene atada por eso no fue difícil, contestó Segura. . . La cocinera contó detalles de su intimidad con su esposo Bernardo Solá y reveló en qué insólito lugar tuvieron relaciones sexuales. Entérate, en la nota. . . Maru Botana habló, sin pudor, de su intimidad con su esposo Bernardo Solá en Podemos Hablar. . . . Durante el ciclo, la cocinera reveló que tuvo sexo con su pareja arriba de un caballo y sorprendió a los televidentes y al propio Andy Kuznetsov. . . Me divierto mucho con Berni, muchas duchas, caballos, comenzó Maru. . . . Y explicó con muchos detalles, Bernie es muy loco y calentón y le va cualquier cosa. Una vez fuimos a su campo en Córdoba y anduvimos en caballo. . . . De repente me agarró porque su fantasía era hacerlo ahí y bueno yo me entrego, dale que va, sí. . . . . . En ese momento, el conductor le consultó si no fue complicado hacerlo sobre el animal. . . . . Él hace cualquier cosa, la tiene atada por eso no fue difícil, contestó Segura. . . La cocinera contó detalles de su intimidad con su esposo Bernardo Solá y reveló en qué insólito lugar tuvieron relaciones sexuales. Entérate, en la nota. . . Maru Botana habló, sin pudor, de su intimidad con su esposo Bernardo Solá en Podemos Hablar. . . . Durante el ciclo, la cocinera reveló que tuvo sexo con su pareja arriba de un caballo y sorprendió a los televidentes y al propio Andy Kuznetsov. . . Me divierto mucho con Berni, muchas duchas, caballos, comenzó Maru. . . . Y explicó con muchos detalles, Bernie es muy loco y calentón y le va cualquier cosa. Una vez fuimos a su campo en Córdoba y anduvimos en caballo. . . . De repente me agarró porque su fantasía era hacerlo ahí y bueno yo me entrego, dale que va, sic. . . En ese momento, el conductor le consultó si no fue complicado hacerlo sobre el animal. . . . Él hace cualquier cosa, la tiene atada por eso no fue difícil, contestó Segura. . . La cocinera contó detalles de su intimidad con su esposo Bernardo Solá y reveló en qué insólito lugar tuvieron relaciones sexuales. Entérate, en la nota. . 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